verás a ver ahora perfecto es que cuidado que te pases de la potencia que hay que subir al amarillo hay que subir al amarillo sí sí como te metes al amarillo chaval igual así como un copo si por su menudo huequecito de mierda hay pero me cago es que estoy quedando despacito cuál es su vida que viene el johnny y nos pega cuál es el otro no 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 sube sube pero debería haber un punto punto tío joder empezarlo todo de nuevo vale no 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 pero pero el moro y explota y apenas Le he dado gas y gas, tío ¿Cómo se flipan, no? Vale, vale, vale Lo tengo, esto ya está arriba ¡No! ¡No! ¡Por favor! No explotes nada más Vale Es que no se ve nada Con la cámara esta de mierda No, no, no Vale Ahora sí Vale, lo tengo ¡No! Vale, que subiera al naranja Sí, al naranja Y luego del naranja ya es el Ya nada más subes a uno verde que es el último Buah, vale Pero es que debería haber algún puto punto, nano Ahí va Vale Uff, qué chungo, colega Oye, 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 oye ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando? Tégate ansias Vas, vas mal, eh Te veo No, no No te pasa que lo jures Ya está Si ya Se dan todas las ruedas No, no, no Vale Uy, es que aquí hay que tener un tacto Uff, qué flipas Ya está Un tacto Se apenas ha tocado el bachetito ese de los cojones Me ha tirado la rueda abajo Cuidado que no se quemará el coche, ¿no? Con el fuego este Porque se está haciendo lento por el fuego Y no se va a prender el mamón Ya Qué puto Y no podría ir lento No No Le he dado un toquecito Que lamentable No me pongas por detrás Que ya bastante jodido es esto Sí, no, no Tranquilo que no Guau, espérate que se va a quitar la cara para otro lado Ya Ya No, ya me está bien, mira Vaya, te da Yo creo que es mejor ya las ruedas Las lisas ahora sí No pasa ni Limpia Deja la reinicia otra vez Y vuelvo a poner No, no, no Vamos a seguir No, no Ya estamos hasta aquí arriba Ha costado un huevo Ay, perdón Se va para el lado Digo, a ver Digo, voy a darle caña A ver ¿Te imaginas que te lo pasas así? A ver Voy a intentar una vez Espera No, se va Se va un pelín para la derecha Para la izquierda del coche Buah Buah Ay, mierda Y si me cojo el El runner 2000 Espera, espera, espera No, daría igual, eh Porque con el paracaídas No va a tener a fondo Voto y con el paracaídas Aquí el hecho que no llegó Ah, puede ser, eh No, no, no Es que no sé cuál sea la mejor cámara aquí Ninguna No, 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 no Por favor Es que hay que ir súper lento Vale Es que yo no sé por qué se empieza el chueco Entre O sea, se supone que una vez que ya está recto Deberías de poder acelerar Sin que Se vaya el coche Pues sí, la verdad Pero sí que se va Yo a ver si lo engancho ahí Iba con dos ruedas Diga, no, que va Ya estás llegando Qué cabrón Si es que tienes una potra Para estas cosas No, no, no Uf Pues eso de llegar No todavía me faltará Como No sé Yo te veo ya allí 50, 10 metros, eh No, no, no Por favor No, no Uf Es que No, 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 no Ay, Dios mío Es que lo estoy pasando muy mal No Vale Uy Dios Esto es la muerte Buah Esto Esto a mí Llega un momento que me desespera Claro, pero Me he pasado la despacito Cuando digo despacito Es de verdad Despacito Sí, sí, no Es que el Justin Apenas lo tocas un pelín Tío Buah Es jodido de cojones Ya has llegado Al final No Es que lo estoy haciendo despacio No la quiero Pero es que Debería de haber Debería de haber Algún punto Tío Entre medias de estor Nos han pasado un poquito Vale Lo tengo Ya la mierda Te doy el share play Y lo pasas otra vez No lo voy a pasar Y sabe lo que me jode Que quiero ver todo lo demás Pero Que vacío es Ojo de aquí como es su bote Por si esta mierda No sube aquí O que tengo que subirlo Del tirón Joder Si lo sé La poquetea Tío Y paso por el tubo Corriendo No creo que sea tan fácil Tampoco Mejor que cuatro ruedas Seguro No Hijo de puta Y hay algún punto Y al final Si si Terminando esto Justamente Está un Es que No sé por qué Se tiene que ir de lado El coche Tío No me lo explico Tío Si va recto Para que se va de lado Si lo que yo digo Si supone que ya estás ahí Debería hacerlo Si tío Se me han caído las ruedas A veces Si se volvemos a ir el dinámico Pues parece que no Nada No lo voy a pasar esto Que dices Ni de coña Chaval Y es que Anda que es pequeñito Tío Es que lo han hecho Muy largo Ya te digo Pero ve lento Te digo Yo he ido lento Lento Como O sea Ni siquiera paso de tortuga Sino de caracol O sea Mucho más lento No 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 Tranquila Tranquila Y espérate Que aquí hay que subir Unas cosas De reversa ¿Sabes? Uff Vale Te veo ahí A lo lejos Si es que me tengo que poner Hasta la cámara frontal Chaval Ya Si Es que Tienes que ser Cualquier Cualquier cosa Que Te ayude A A verla Hola Chaval Aquí ahora hay un Mierda Un Unas de estas Pero ahora con banco ¿Sabes? A ver Mierda Mierda Ah Pero aquí si que se puede pasar Creo Si si Voy pasando poco a poco Estoy por las putas llamas Joder Y no me dejas ni ver Joder Güte Pero vas al No Que hija de puta La señal Vas al principio Te estoy viendo desde aquí Y no llevas ni la mitad Sabes ¿Sabes? Si Ay, ay Tú dame ánimos Cabrón No importa No importa No importa Y si hubiera hecho La guarra A no Digo Lo rojo Es donde Estábamos Antes Hijo de puta la señal Vale Ay, perfecto Mira, desde aquí te veo Uy, 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 uy Calla, 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 que me salgo Pero vas avanzando, yo no siquiera te voy a avanzar Sí, sí, sí Sí voy a avanzando, sí Vale, ahora sí que te veo moverte Muy poco a poco, pero sí, ya estoy pasando casi la mierda, la llamas que va, la mierda no Vale, ahora sí que vas por la mitad Y el landero se ve que se va Gracias por darme ánimo Sí, sí, guti, guti, ra, ra, ra Qué cabrón Sí, a mí me da igual ya que era el segundo que el tercero Quiero pasar esto para verlo Todo lo demás Pues está guapo Aunque todavía, a ver qué punto voy 7 de 15, pues voy por la mitad Todavía falta la mitad Pero no podía esperar Eso mierda Y ya vamos 15 minutos de puta carrera Vaya tela, es tor desesperante Nooo, bueno, creo que aquí había un punto, ¿no? A ver Sí, sí, había un punto aquí Espérate Vale No, 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 no A ver que se me va la rueda Ya, ya Provisiones Ya, ya Lo tienes ahí casi, ¿eh? Ya, te falta nada Corre, 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 corre Uy No Vale No, 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 no Tranquila, tranquila Calla, hostia Que me está pollo nervioso No Qué lamentable Me caí al hodo del punto No, 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 no A la mierda Uff, estoy estresante ya Pero ya, ya lo lograste Ya tienes el punto No, no Tranquilo, tranquilo Reversa Y no Buah, cogí el punto Ahora Esto qué coño Esto qué coño es, chaval Después de eso Tienes que coger ahí el camino ese Por el medio O por cualquiera de esos Y tienes que saltar O usar la señal para saltar A la primera No, 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 no Me caigo Le he tirado ¿Le has pasado eso La primera No, 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 no Vale, tengo el punto Espérate que aquí Vale Vale ¿Y qué dices tú de la reversa? Que tienes que subir de culo Sí Sí Porque yo intenté subir de frente Y... No, exploté Uy, qué suerte he tenido Yo intenté subir de frente Y no me dejaba, eh La dul, ¿verdad? Sí, en realidad Todas Me fui Uy, vale Cagada del quince Vale Vale No, por favor No te caigas Mierda No No Qué qué señal Más hija de puta Uy, uy Uy Se me caó Me cago en la madre Que lo parió Me cago en la madre Que lo parió Vale No, 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 no Mierda Coño, subió estantes Y ahora no me dejas, cabrón No, 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 que señal más hija de puta Bueno, vale, vale, vale No está de todo mal No, 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 no Vale, 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 vale Casi lo tengo Vaya puta mierda, che Es que te rebota, ¿no? Siempre cojo el otro coche Las ruedas de atrás te tocan Uf, lo tengo A que te rebota el coche, ¿no? Ala, ya pasa uno, dos Y ahora el que jode es el azul ¿Qué? Ah, venga, hasta luego Puta ruedas de mierda Bueno, abajo voy otra vez Pero bueno, recogió el punto Y luego aquí que hay que hacer con los stars del stop ¿En lo mora? ¿En dónde? Johnny ¿En dónde, dice? Yo no sé si había Había que matar los círculos O he hecho aquí un pedazo de guarra Que te has cagado Eh, a ver Tienes pa' ir Johnny Te has ido pa' Y ya no sé pa' dónde hay que ir Porque resulta Ahora tienes que meterte por las señales de los stops Eh, ay, mierda Me he caído No meterte Sino Subirte una señal Pasarla a otra señal Ajá, exactamente Y cuando llegas Al amarillo este Al tubo Morao Pero que ha Pero, ¿cómo ha? Mierda A ver, deja que te vea A ver si te vea Dónde estás Eh A ver Ajá ¿Ya pasaste los círculos esos? Sí Pero los círculos hay que pasar de uno a uno De uno a uno De uno a uno Sí Ah, no O sea, hay que pasar por arriba de ellos Por arriba Yo estaba haciendo la guarra Metiéndome al morado Y luego, ¿dónde vas? Y luego ya que Te da un punto hasta arriba ¿Arriba? Sí, arriba de todos esos Te da un punto Te da un punto Y luego tienes que Ir por el caminito ese Sí De arriba Sí, el caminito es el No, uno que es de clorcitos Estoy viendo desde aquí Hostia Y yo me iba por otro lado Porque he botado un sitio Ah, vale, ya está Vale, yo me iba por abajo Por la parte Por la parte de los Estos No No, no Hay que ir por Y luego ahí hay un camino De unos bancos Me parece O algo así Toma por culo Vaya, tú vas súper lejos Entonces Joder Sí, voy mucho más lejos Pero de todas formas Aquí Me estoy quedando atalancado Pero vamos No, no, no Sube, puto Joder Es que esto Lo estoy intentando hacer De todas las formas Y no puedo Rápido Lento Si no hay manera Guay Y esto Supongo que trae al coche Por ahí, ¿no? Y no se cae Menos mal Digo Solo me faltaba a mí Otro cacharro De estos Otro cacharro Pues sí Va Lo he pasado ¿Cómo? No lo sé No, es que se cae Esa mierda O sea No hay forma De poderse de pasar Esto Vaya tela Como se le guaza El coche Cuando te da el golpe Vale A ver El punto ¿Dónde coño Estás ahora? ¿Pero qué dice? ¿Que me salta un punto? Una vez estoy aquí ¿Dónde está el punto? Eso sí No lo recuerdo Vamos Vamos Lo tengo Joder Que se me ha costado Trabajo Este maldito punto Vaya tela Vale Es que me hice A ver Tiro Aquí Que coño Sube Vale Que manera Que más ruedas Colega Vale Lo tengo Y ya tengo Aquí abajo La meta Joder Si Ya te acabas Con la meta A ver Deja que te vea ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el camino De los Cuadres De los Colorcitos Todavía Ah no Ya vas Un poco más Adelante La puta La ría De mierda Joder Tío Es que se vuelca El coche Se te pone De lado Sí, sí Ahí yo también He caído Dos, tres Dos, tres Vete Míralo el coche Es que no me deja Ponerlo De ninguna manera Tírate despacito No te tienes Tan fuerte Ahora Ahora Sí, pero ahora Viene la otra Que es donde La más Míralo La otra Tiene trampa La otra Es más corta Sí, la otra Hay que saltar Un poco más fuerte Claro O sea que Mira Esta blanca Tienes que dejarte Caer Prácticamente Y luego La No, me deja caer Y se Me deja caer Y se ha ido El morro El tonto Bueno, sí Tienes que ir Un poco lento Míralo Y ahora Ahora derrapa Párate Hijo de puta Pero no frena Tío El subnormal Pero si no frena El subnormal Te iba a tomar Por culo Sí Pero míralo Es que Freno Sí Pasas una Y la otra No frena Pero tocan Pero tocan las llantas El piso Es que a lo mejor Es eso Que ni siquiera Tocan las llantas Sí, tocan Hombre Como que caigo La blanca recto Y tocan Míralo Agua en tu puta madre Pero no lo hagan recto Trata de tirarte Hacia Hacia un lado O sea Hacia Sí Pero si es que a pena Le doy No toco ni la blanca Y es que a pena Le doy Si le doy muy poco Se cae por abajo Míralo 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 Ya está A la mierda Pero salta 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 En dirección A la rampa Sabes O sea No saltes Completamente Hacia abajo Salta en dirección A la rampa Ahí lo tienes Y la otra Igual Salta en dirección A la rampa No salte Porque si no Te vas a la Es que no frena Casi este coche El cabrón Míralo 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 Se va de morro Se va de morro Nano No se puede hacer Alguna guarra Por aquí Porque el punto Realmente Que es abajo Del tono rojo Claro Por eso te digo Que no corras Johnny Tío Es que ni que Tuviéramos prisa Yo quiero hacerlo Te vas ahí No es verdad Ya Porque para eso Me la pongo yo solo La corro yo solo Y ya está De verdad No Te vas Te vas Te vas Y la tomas por culo Es que sabes Cuál es el detalle Exactamente Que si no Yo voy a estar Esperándote ahí Todo el rato Si lo vas Viendo Uno detrás Del otro Será más fácil Va, va, va Quita la carrera Ya Por culo No Me estresa Te vas delante Y ahora Pues mira No tengo claro No tengo claro Yo contigo No hago más carreras De estas Porque no Porque te puedo tener ahí Una hora De verdad Te puedo tener ahí Una hora Y yo las hago Para divertirme Tú te vas a la ligera Pues hasta luego Lucas Lo que puede No me salí No sé No recuerdo Donde estaba el punto Claro Por eso ya Tú has sido Te has caído Otra vez Lo has visto Y ahora me sale El tonto aquí Al revés Pero no Ya te puedes tirar Como te quieras tirar Que se vuelve gilipollas Y me tiro Y me tiro Ya no Ya me he agobiado